Cada paso tú estás aquí Tú eres refugio Camino y destino Tus pisadas quiero imitar Amar como amas Ver como tú ves No tengo miedo Confío en ti Con lo que tengo Estoy aquí Yo iré Algo desconocido A donde nadie ha ido Yo iré Yo iré Sé que tú vas conmigo Tú abres el camino Yo iré En tus fuerzas puedo caminar Tres paz a mi alma Mi espíritu llenas No tengo miedo Confío en ti Con lo que tengo Con lo que tengo Estoy aquí Yo iré Yo iré A lo desconocido A donde nadie ha ido Yo iré Yo iré Sé que tú vas conmigo Sé que tú vas conmigo Tú abres el camino Yo iré Yo iré Yo iré Solo a ti Solo a ti Jesús Yo iré Yo iré Y no tengo miedo Confío en ti Con lo que tengo Estoy aquí No tengo miedo Confío en ti Con lo que tengo Con lo que tengo Estoy aquí Porque fuiste tú Al no desconocido Sálvase al perdido Fuiste tú En la cruz Tu sangre derramaste Con tu amor me compraste En la cruz En la cruz Fuiste tú Fuiste tú